linda caicedo que está en la boca de todo comentarista de fútbol femenino en todo el mundo no sólo en colombia 17 años esta mañana escuché una hora entera que le dedicaron a linda caicedo una americana una española y una argentina un podcast de fútbol y esta es la que ella es de qué equipo a la que no le han pagado así dos meses 17 años una jugada ayer en el partido contra chile colombia para lo que no vieron colombia goleó a chile 4 a 0 como dije ayer en twitter dieron una cátedra de fútbol contra un equipo chileno experimentado que ha jugado mundial los olímpicos o sea no es cualquier equipo no hay que menospreciar esa goleada porque la gente puede nada ese chile es malo no buen equipo donde juega el arquero de chile es arquera del guión arquera del guión mucho de ellas juegan en europa linda caicedo 17 tuvo una jugada donde tribló por casi todo el equipo chileno 17 años lo que están explicando las comentaristas porque muchas de ellas las tres creo que son jugadoras o fueron jugadoras es que linda caicedo es producto de finalmente el progreso del fútbol femenino porque antes la trayectoria del fútbol femenino es que tú jugaba fútbol sala o jugabas un fútbol medio improvisado y después a los 15 16 años hacías el cambio allá jugar el fútbol en cancha sí ok ahora es lo contrario no ahora el la jugadora femenina juega como se debe jugar desde desde el principio y linda caicedo a los 17 años es producto de eso entonces esta esta jugadora siendo ellas de otros países cuando hablaban de linda caicedo estaban hablando con un orgullo porque para ella linda caicedo representa la esperanza del fútbol femenino y qué alegría es verla jugar en serio es como ver una una tina esplía qué belleza ella es una joya de talento no sólo en el fútbol femenino es una joya punto qué belleza y y y e Gracias.